El Proyecto Lluvia Sidney ha caído, estamos rodeados y estamos sufriendo demasiadas bajas Hay algo más, últimamente hemos encontrado muchas fuentes que hablan de un tema, la lluvia Descubre que es la lluvia y cuéntamelo Yo también quiero ir Te he visto luchar Hay algo que no me has contado Soy un soldado, Matthew, igual que tú ¿Qué están haciendo? Prepararse para la guerra Estamos fusionando su tecnología con la nuestra Ya he huido bastante de la guerra Me aseguraré de que cumples la misión Estáis rodeados No podéis vencer Ah, mala señal Salimos La historia que hemos escrito como especie Estoy contigo Destaca por las veces que los humanos hemos conseguido levantarnos cada vez Nos vuelven a atacar ¡Que pase el siguiente! ¡Ya os tengo cabronazos! ¡Edrán! ¡Llamad su atención! 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 Gracias.